Música Este curso es una culminación de un proceso que lleva el profesor de la Cruz donde empezó a tomar la clase de formador de entrenadores de FIFA y este ha llevado un proceso muy largo y el curso este es venir a verlo a él como da la licencia C de la Federación Salvadoreña de Fútbol ha sido muy interesante ver a los entrenadores como el primer día un poco incrédulos, como que no, esto no y al siguiente día con muchas dudas después vieron que al siguiente día se aclaraban las dudas por el mismo proceso del curso y hoy esta mañana la reflexión muy positiva en el aspecto de que ven el beneficio de esta metodología y de esta forma de educar a los adultos porque hoy les hablamos de andragogía que es similar a la pedagogía pero la pedagogía es para educar a niños andragogía es para educar a adultos nosotros les dimos algunas ideas junto con CACAF de encontrar un método que les sirviera a ellos por la parte de que ya están trabajando aquí en El Salvador en su modelo de juego entonces ellos hicieron un FODA de cuáles son las fuerzas que tiene o las fortalezas que tiene el jugador salvadoreño y la jugadora salvadoreña cuáles son las oportunidades, cuáles son las debilidades y entonces de acuerdo a eso nosotros les dimos varios ejemplos, varios métodos entonces ellos eligieron este holístico porque creen que es el mejor para desarrollar al jugador o la jugadora salvadoreña para finalizar profesor Santillán ¿cuál es el procedimiento que viene para el profesor José de la Cruz? pues ahora ya que sabe el método y es traer a más instructores como por ejemplo ahorita está Iracheta y Adonai que están aprendiendo de él de lo que él aprendió en el curso y después ellos tres van a ir a llevarlo a los demás para que se masifique y que tengan mejores instructores que sepan cómo instruir a los nuevos entrenadores esta nueva metodología Profe Efraín, háblenos un poco sobre la metodología de trabajo del curso de entrenadores que se está realizando en el país Bueno, yo creo que es un curso muy interesante la metodología pues es una metodología muy moderna es una metodología que se está usando pues alrededor del mundo ya que es una metodología FIFA que a través de CONCACAF pues llega a nuestro país yo creo que vamos a hacer una valoración muy importante de todo lo que esta semana hemos aprendido y luego pues por supuesto ponerlo en práctica con todas las asociaciones, con todos los equipos, selecciones nacionales que creo yo que es el objetivo Como parte del staff de selecciones nacionales también es importante porque se está trabajando para el nivel clase C Sí, 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 claro que sí yo creo que también eso es motivante porque vamos a tener una licencia C que va a estar avalada por CONCACAF entonces es para nuestro currículum es muy importante como también para poder llevar todos estos conocimientos a las selecciones menores selecciones sub 15, selecciones sub 20 yo creo que el objetivo está claro y pienso yo que las metas se van a cumplir cuando nosotros vayamos a la cancha a traducir todo lo que hemos aprendido con los chicos ¿Alguna de las temáticas que se han practicado aquí en la cancha? Bueno, hemos hecho muchos principios defensivos muchos principios ofensivos para mí pues es nuevo la nueva metodología valga la redundancia es el método holístico no lo había escuchado muy interesante muy moderno muy atinado así que yo creo que ha sido muy fructífero el recibir este curso Es una ocasión muy importante para nosotros porque nos hace saber más de nuestros conocimientos sumar más de nuestros conocimientos porque nosotros estamos enfocados en diferentes métodos pero este método cual con CACAF a través de la Federación de Fútbol de El Salvador nos está dando a conocer es un método bastante progresivo muy dinámico y con metodología bastante avanzada entonces para nosotros por lo menos personalmente yo me siento muy satisfecho desde esta capacitación y me voy muy alegre ¿Ahora servirá también para darle a conocer a las nuevas generaciones? Lo que se ha plasmado acá acá no hay equipo no hay ADFA aquí lo que estamos haciendo es todo nombre de El Salvador para que las selecciones infantiles, juveniles, absolutas tengan una progresión que vaya desde abajo ascendiendo siempre, siempre y favoreciendo a la juventud y al fútbol nacional y a nuestro país A título personal pues una nueva metodología que yo hasta el momento no desconocía la verdad desconocía totalmente pero que está muy interesante y pues muy buena para aplicarla en el entorno del fútbol Como director técnico de un equipo de reserva y exjugador nacional también ¿Cuál es el cambio que mira ahora desde adentro como entrenador? Bueno, es un cambio que se debe dar para que los buenos momentos pues lleguen a nuestro fútbol para que volvamos nosotros a disfrutar de un buen fútbol como digo, muy interesante porque es una metodología aplicada completamente a la realidad de juego Mi perspectiva en el curso clase C es la enseñanza-aprendizaje que vamos teniendo cada uno de nosotros de los participantes en este curso para mejorar tanto en las bases como en el fútbol élite incursionando primero que todo en el análisis y el trabajo que se está haciendo en base a la metodología holística Gracias a Dios estamos teniendo un máximo esfuerzo y estamos dando el todo por el todo para aprender y poder manipular de una mejor manera esas tendencias del fútbol para poder llegar a cada uno de los departamentos en un enlace para trabajar conforme se trabaja en la metodología holística y poder brindar los mejores jugadores o los mejores talentos al fútbol salvareño Muy satisfecho ¿Qué más pedirles? Es algo que no nos esperábamos es una enseñanza que conforme va avanzando el tiempo uno tiene que estarse actualizando y que mejor esta oportunidad que nos dio FIFA a través de la Federación Salvareña de Fútbol el poder crecer en nuestros conocimientos La verdad que es un bonito curso la verdad que estamos aprendiendo mucho hoy los profesores nos están enseñando un nuevo método que se quiere implementar en todos los niveles y nosotros como profesores de reserva pues la idea es recibirlo y ponerlo en práctica en nuestros equipos en lo personal pues en el equipo donde se abrieron las puertas de Atlético Marte y pues estamos aprendiendo cómo hacer una sesión de entrenamiento cómo hacer un modelo de juego y cómo poner en práctica los principios tanto ofensivos como defensivos para una mejora de nuestro equipo y que le beneficie no solamente al jugador sino que también al país para irlo desarrollando de la mejor manera y que el día de mañana pues ellos puedan estar en un proceso de selección que es lo que nosotros soñamos como profesores que ellos estén ¡Nos vemos en el Estadio Cherara!